Bienvenidos a nuestro canal de Farándula Noticias, donde te traemos las últimas novedades sobre tus famosos favoritos. Hoy te contamos la triste historia de Daniel Sancho, el actor que se encuentra solo y desesperado tras las rejas por el abandono de su madre. ¿Qué lo llevó a esta situación? ¿Cómo está viviendo sus días en la cárcel? ¿Tiene alguna esperanza de salir pronto? Te lo revelamos todo en este vídeo, así que no te lo pierdas y suscríbete a nuestro canal para más información. El programa del verano da la última hora desde la entrada de la cárcel de Cosa Muí donde se sigue la actualidad de Daniel Sancho. Silvia Bronchalo, que solía ir todos los días al centro, esta vez no ha tomado ese taxi que le llevaba a ver a su hijo. Silvia Bronchalo ha faltado a su cita con Daniel Sancho y este, por primera vez desde el 17 de agosto, se quedará un día solo en la cárcel sin hablar con nadie de su familia o amigos. Un hecho que cobra más relevancia después de lo que pasó en la última visita que la madre hizo al centro el miércoles, salió muy molesta del lugar, llevaba gorra, gafas de sol y una mochila, y al irse, cerró de golpe la puerta del taxi. Una reacción muy significativa si tenemos en cuenta que podría haber visto por última vez a su hijo hasta dentro de un largo tiempo. Por otro lado, Rodolfo Sancho estaría a punto de llegar a Tailandia. El periodista Jorge Luque confirmó en el programa del verano que el actor tenía pensado llegar a la isla para visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui a finales de esta misma semana. Por lo tanto, se estaría produciendo un relevo entre los padres para visitar a Daniel en el interior de la cárcel. La periodista explica desde Tailandia que los investigadores continúan recabando informaciones para encontrar más datos sobre el crimen, localizar el torso de Edwin Arrieta en el mar y, sobre todo, tener la máxima información posible antes de entregar ese informe policial que deben dar a fiscalía. Silvia no ha llegado a la prisión de Koh Samui. En los últimos días lo había hecho entre las 1.15 de la tarde y 1.30 de la tarde horas de Tailandia. Ahora mismo son las 2 de la tarde horas, está a punto de acabar el horario de visitas y ella sigue sin acudir para ver a su hijo. Sentencia la reportera con el gesto serio. Por otro lado, apunta, desde el 17 de agosto nunca había faltado a su visita con su hijo, unos 15 minutos a través de un cristal que estaban dando fuerza a Daniel Sancho para sobrellevar este casi primer mes que lleva en la cárcel. Patricia Pardo, tras escuchar la sorprendente información de su compañera, da otro detalle clave. Rodolfo Sancho pretendía ir a visitarlo a finales de esta semana. Ella al parecer no se encuentra en su hotel y no tenía la intención de coincidir. Gracias por acompañarnos en este video de Farándula Noticias, donde les contamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra información y que nos sigan apoyando con sus comentarios y likes. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún detalle de las últimas novedades de sus artistas favoritos.